El mes de mayo es un mes muy especial, especial porque se escoge un día para honrar a las madres, a ti que eres madre. Y nosotros como ministerio también queremos honrarlas, queremos honrar a todas esas madres que son parte de nuestra comunidad online. Por eso nuestra serie en esta oportunidad se la dedicamos a ustedes para hablarles de temas muy importantes como la maternidad con propósito, la hermosa tarea de ser madre, el corazón de una madre, las claves para crear a tus hijos por el buen camino. Y también veremos ejemplos en la Biblia de madres que fueron abnegadas con sus hijos para que ellos pudiesen cumplir su propósito. Así que no te la puedes perder, esta serie está dedicada a ti, una madre especial, una madre conforme al corazón de Dios. Así que te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad online y puedas disfrutar de estas reflexiones dedicadas para ti, madre.